Amigos, ¿cómo está el atardecer bello de esta hermosa tarde que ya está cayendo? Son los atardeceres que nos otorgan estos bellos días en el mundo. El mundo tiene bellos días a pesar de todo. Todavía sale el sol, todavía se oculta. Y la vida continúa. Es inspirador ver esos hermosos atardeceres viajando en bicicleta. Vemos cómo está configurada la ciudad de aquí, del Estado de México. El Estado de México es muy grande. Yo les hablo de este lado de Tultepec, Estado de México. Aquí a mi lado izquierdo está el Tianguis, el mercado de los cohetes. Y para la dirección en la que voy, es Tultepec. Voy para Tultepec, centro. Entonces, podemos ver cómo está bonita ese atardecer. Una toma de atrás para que vean de dónde vengo. Regresamos. Regresamos. Y ahora sí. Este es el atardecer. Ahorita es el mes de mayo. También les puedo comentar que con el nuevo horario van a ser como las 7.20. En el cual, con el nuevo horario de esta primavera, del año 2020, está por meterse el sol y anochecer. Entonces, este, de ese lado, en dirección a la toma, está el monumento en esa glorieta, está el monumento a los músicos. No, ya no es. Ya veo otra, otra, otra escultura, porque ahí había músicos. Entonces, este, es la glorieta y ya está por atardecer. Y para acá, en la dirección que estoy yendo, es la dirección de Tultepec, centro. Ya existen unos videos, amigos. Unos videos con los cuales ustedes pueden consultar, de calles de Tultepec, también otros que son de estas calles, pero son más, son otras tomas y de otras distancias. Y aquí, la diferencia es este hermoso, precioso atardecer. Lugares silenciosos de este hermoso pueblo de Tultepec, Santa María, Tultepec. Lugares silenciosos de Tultepec. Ya está, ya está, este, cada vez más el sol por meterse. Ya no se ve, porque las, pues las construcciones ya impiden visualizar. Pero aquella pared que yo veo hasta allá, veo que el sol todavía ahí pega. Pero veo que también ya está por a unos cuantos minutos de caer la tarde en este hermoso día del mes de mayo del 2020. Esta ya es bajadita. Las calles, cuando uno anda en bicicleta, va uno conociendo las calles que son subidas. regularmente cuando uno las transita caminando o en automóvil, no se percata de que muchas veces las calles son subiditas. y muchas veces no subiditas, sino subidas cansadas de trayectos largos. Ya, y también cuando son bajadas. Y esta ahorita es una bajadita. No, no es cierto, ya la siento, no más bien. Vamos, subidita porque siento la fuerza en las piernas que ya tengo. Y entonces, este... Voy ya casi a la altura de... Próximamente de llegar a la calle que me... que mete al centro de Tultepec. Pero me voy a seguir derecho. Y allá derecho es este... Pues está bello por aquí. Está hermoso, digo yo. Bien, me voy a ir ahora. Qu carta de Tultepec... El pienso... No está. Qu rotten, qué gr bedeutet? Lo hicieramos, lo hicieramos. Para allá es la calle al centro Para allá Para allá es la calle al centro Pero yo me Continúo por aquí Para Disfrutar de este hermoso pueblo De Tultepón Gracias Ahora sí podemos ver algo La gente por aquí Pues Paseando, saliendo del hogar A respirar un poquito De aire De relajarse La gente es tranquila Es tranquila Por acá el transporte público Trabajando igual Y entonces Pues analizando Viendo Cómo es este Este paseo Unas Unas Gracias. La otra toma no la podía levantar porque luego riesgoso, la gente no quiere que filme. Pero ya, aquí llegamos. Este es Tultepec Centro. Miren qué hermoso. Vamos a ver por allá qué más podemos encontrar de este hermoso pueblo de Tultepec. Y ahora sí ya podemos ver cómo está aquí el centro de Tultepec. Aquí está la concha acústica. Aquí es subida, aquí sí siento la subida. Hay que continuar. Aquí está la subida, aquí está la subida. Aquí está la subida. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero este... Regresar un poquito a donde... De donde vengo... Y esa calle que viene... Que vamos a ir... Que doy la vuelta a la izquierda... Es una de las calles principales... Que... Que... Que me saca de regreso... De donde venía... Esta... Esta calle... Esta exactamente es la que... Es el regreso... Esa es la biblioteca... Que está aquí al lado... Aquí... Aquí en la esquina... Y aquí tengo la biblioteca... Ahora si puedo ver... Pueden ver... Esta calle Vicente Guerrero... Aquí derecho... La que está aquí enfrente... Vuelve a sacar al centro... De donde estaba la concha acústica... Y ya voy de regreso... Este... Pues ya amigos... Voy a tener que parar el... El video agradeciéndole su atención... Invitándoles a que vean... A que vean más sobre estos viajes en bicicleta... Y la lista de reproducción... Lista de reparación... Y un poco de información de todos estos lugares... Les habla Richard Laguna... Producciones Richard Music... Y un poco de información de todos estos lugares...